Desde Salvatierra, Guanajuato, tengo para presentarles en esta lista 11 jugadas, 11 jinetes, no hay uno que repita y pues bueno, para los hombres ya lo saben, su majestad, la que representa la Ciudad de México, la fregona del Compa Macario Bienvenidos a este es Urián Socharro, aquí en Tarímbaro, Michoacán, en Socharro, la Aurora Amigos, pues vamos a empezar por los jinetes, jinetes tienen presentación, presentamos uno a uno a capela, díganme las órdenes Van a presentar todo de la tarde, se llama El Tor, vamos a ver a Ratón de Achichipicupareno Con ese aplauso de ustedes, hombre, ven el aplauso de Tetecala, aquí está Don de Tetecala El número 5, el ponte atento, la número 5, sí decía José Abreo Jiménez que no hay quien tomar, este es un torazo y dijeron en la lista, este jinete monta bien, dejémoselo a Menipollo Vamos a este jinete que no usa apodos, su mismo nombre, nomás Mochito, Chama Dea Tiene del medio cuarto de Acapulco, México, Coria de Acapulco, y señor, este es el Coria y aquí está ya con nosotros, la número 10, se llama Puños de Guerrero, sí, el aplauso a Pony Bueno amigos, entonces hay que empezar, véngase el orgullo morelense, también soy Acapulco, si pasa el capitán, sería genial, dice que de allá afuera se encarga Antes de lo demás muchachos, les invito al público, volvieron a ver el cajón Bajito, está ancho, están en modo práctico, práctico para jugar, ustedes lo saben, los que saben de Jaripeo Muy buen cajón, de muy buen tamaño, no habrá pero, la escuela de los jinetes, así es Vamos, esta es tu tierra, y es México, y es Michoacán, suerte para todos, revisen sus herramientas, revisen sus cajones, sus escuelas Y de aquí para adelante, que la bola ruede, y Dios, dé suerte para todos Si no falta más por presentar, creo que no hay todos de regalo, ¿verdad? Como te imploramos, nos desvalor y nos desestresa para cabalgar Por el inevitable gran Jaripeo, y tú nos llames allá, donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros ¡Súbele cabello! Y que retumbe la fregona como Macario ¡Añúe! ¡Hora de la tarde! Este precioso animal se llama Aywey Y Macario sabe como tocarle a los destructores ¡Maca! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah Viene la bonita de Santa Fe, primero de la tarde se llama El Alpe, todos los grupos de Mello Campo. Y se lo monta bajo los pedes. ¡Viva! Y la firma, un riego, 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 un riego. Ay, recuerda que va del título y atención por la siguiente salida. Nuestros, vamos a la primera cantante. ¡Atención, atención, atención! ¡Hosta en el suelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! 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 arriba, ahora viene la vuelta, la curva peligrosa, vuelta, vuelta, se puede recuperar, va colgado pero se puede recuperar, baja Pony, baja, sin un Pony, te ganaste aplazos Pony, se prendió. No se han pasado al ruedo, soy cabrón, si no, nos gustó a todos, haya pasado lo que haya pasado, Pony, por qué no, ah, estaban pidiendo compadre, pero ya te hace cuenta que las pidió, vengase Pony, pásenle amigos de Irapeo, ahí va a pasar el vocalista de la banda Nueva Ilegal, de allá de Alabama, ándale compadre, ahí entregan 100 dólares, por qué no le damos un aplauso, por qué no le damos un aplauso, un memo, la chocamos, lo hizo bien, pues qué chingado, vamos a reconocerle al amigo, sí, lo tomó el toro, pero él quería quedar, no se pudo, a ver Pony, ahí está el amigo memo, que la va a chocar contigo y a felicitarse, y otro, échale un aplauso, vale, otro aplauso fuerte, Pony, pongo bancario, un cigarro, me pide a mi nombre, otra copa no sirve, y a cocinas, me sigue jugando, en la misma, árboles de la barranca, porque no me han perdecido, Pony, pongo bancario, Pony, pongo bancario, y a cocinas, y aafo , A scout, g to the Ja, Tengar, da, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en el torio! ¡Hasta raspa! ¡Upa, gallo! ¡Ese sí pita! ¡Nos vemos en gallo! ¡Nos vemos en el torio! ¡En este torio número 7! ¡De nombre 7 pecados! ¡Saludos a Jaripeo Imperial! ¡Saludos a Ale! ¡Saludos a Ale! ¡Cáptelo, cáptelo, cáptelo! ¡Yeah! ¡A los amigos de Copándolo de Galeta! ¡Donde es Copándolo! ¡Saludos a los de Inapeo! ¡Saludos a los de Jamaica! ¡A los de Déjaro! ¡A los de Jusco! ¡Y a los de Padalúnticos! ¡Cáptelo de Jusco! ¡Informativo, informa! Atención muchachos Ya saben cual es el que viene Seguimos haciendo recados Este es el Chema Díaz Ya te toca hacer una Queda Chema Esta es la novia Chema Cuanto hay de dos de Villapeo No hay premio Villapeo Dice que no Se van a sorprender Porque esta va a ser más chicona Atención Aquí dice que lo hace Chema Chema salió muchachos Mirenlo bonito Que abraza y pelea A la plata de América Latina En Coquilla no se muera Este es el Chema y el Siete Mercados Tanto se un río Pero yo puedo solito Aquí vemos un cambio Chema va a ser coído Chema Búscalo Chema Búscale mal Búscale mal En este de los ojos Nadie se meta No llegan de fuera No llegan de fuera Chema Chema estoy yo Chema dice que se va Chema Sacarla Chema Vale Corre Chema Corre Ay dolor Los destructores Venimos Vamos Ahí es Inés Sí señor Ahí lo tiene Lo más que buen lazo De mi compa Quique Seguro no tomó mezcal Ese es Quique De Hacienda Tínícaro ¿Para quién? Extinente Con todo gusto Comparen A ver si gritan Los de por aquí Lugares aledaños ¿Dónde está la gente De Kuto? Bueno Vinieron bien pocos ¿Dónde están los de Jamaica? ¿Dónde están los de Irapeo? Los de Chata Los de Santa Anamaya, Michoacán Los de Villa Madero No pienses ni pa'ún ¡Espiras! Dios me guarde Y dé su perdón De sus consejos No supe Yo el bebé ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Suscríbete al canal! 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 como el que tuvo ahorita el cameño en la consola pero bueno, el cameño fue para demostrar poder ¡Adelante compadre que retumbe la fregona! Me quitando alemania ¡Madre! Mátel ¡Un móvil! feo Dines El que llamaba Rof Vamos a ver este todo, ya vamos en el voto sagrado. Y un dior de la fila es el cliente, y un dior va festejando y saludando. Y dicen los amigos que hay sin con esto, tú también. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Con esta cerramos! ¡Vamos! ¡Suerte muy bien! ¡Al parecer todo bien! ¡Esperamos que los hagas ahora que la chingona! ¡Ven a ver este chingón! ¡Y un dior! ¡Ahí! ¡Ahí vamos pidiendo atención con la fumada! ¡Atención en la salida! Aquí está el presidente llamado el Junior que le está metiendo la mano brutal. ¡Acomodos! 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 ¡No más que ser el chingón! Que sea bonito para el presidente Junior de la mía. Y este todo llamado el polvo sagrado. ¡Ahí va a ser! ¡Ahí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¡Volenta! ¡Sale bonito en este todo americano chingada! ¡Aa la madera! ¡Aquí va a ser el polvo sagrado! ¡En este todo salida! ¡Viva qué bonito reparo! ¡Ahí va a ser! no pudo apretar la pierna y ve que patada de animal seleccionado por Rancho los Destructores para cerrar ojos de perdiz precioso el animal se va y terminamos los Destructores denles un aplauso muchachos nosotros nos vamos pero ustedes quédense en buenas manos y al decirme en buenas manos es porque son excelentes estará mi compa Macario hasta que horas como hasta que horas mañana 10 de las 7 de la mañana bueno y después vendrán los perrones del rancho pero por el momento tiene el perro Bacario que retumbe la fregona ¿Gracias por la muerte? Bacario Gracias por ver el video.